Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, bien. Che, nada, dos palabritas sobre este tema de la foto y qué sé yo. La verdad es que Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal, porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Digo, yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto, hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno, él no puede. Él no puede porque es el presidente y porque tiene que dar el ejemplo. Ahora, yo lo vi tres veces en el periodo de la pandemia, Alberto, y en todos los casos Alberto estuvo con barbijo, mantuvo el distanciamiento conmigo y con el resto de las personas que estaban ahí, y estuvimos en lugares abiertos, con las ventanas abiertas. Es decir, yo, Roberto Navarro, puedo dar fe de que Alberto se cuidó durante la pandemia, que esa no era su habitualidad, que esa fue una excepción, o por lo menos que no era de ninguna manera la normalidad lo que surge en esa foto. La foto es eso, es eso siempre una foto, no es una película, es un momento. Ahora, también debo decir que yo las veces que lo vi, y lo mencioné en el aire esto, siempre lo vi muy cansado, extremadamente cansado, muy, muy, muy cansado, cosa que me preocupó y lo manifesté al aire en su momento. Con lo cual, la verdad es que tampoco me extraña, porque no es un robot, que algún día el tipo haya querido relajarse un rato ante semejante carga que ha sido estar al frente en esta pandemia. No debió hacerlo, no debió hacerlo, pero la verdad es que tampoco pierdo de vista que es lo importante, ¿no? Digo, Alberto no fue el que se pasó un año y medio haciendo campaña contra la cuarentena. Esa fue la oposición. Alberto fue el que consiguió las camas, Alberto fue el que consiguió los respiradores, Alberto fue el que hizo los hospitales para salvar vidas. Alberto no fue el que hizo campaña contra la vacuna. Alberto fue el que consiguió las vacunas para salvar vidas. La oposición no tiene autoridad moral para juzgar al presidente, la verdad. Por otra parte, la oposición primero debería explicar las visitas promiscuas a olivos de jueces que perseguían a dirigentes populares antes de juzgar una reunión de cumpleaños. Digo, la judicialización de la política es lo único que tienen para lidiar hoy con la democracia. Ahora que se les acabaron la chicana porque están llegando las segundas dosis y pronto vamos a salir de esto, no les queda otra que hacer un escándalo y pedir un juicio político por esto. Digo, están llegando las segundas dosis, esto se termina, y las segundas doces las consiguió Alberto. No las consiguió la oposición. Me parece que todo en la vida hay que contextualizarlo y que el tipo fue el que se rompió el culo todo este tiempo para salvar vidas mientras la oposición estaba intentando que la gente saliera afuera y se contagiara o que no se vacunara. Me parece que ese es el lugar en el que, como todo en la vida hay que contextualizarlo, me parece que esto también. Nada, eso. Me quedé mucho con el tema de Marcela Tiner ayer. ¿De qué? Me parece... El tema, lo que dijo Cristina de Marcela Tiner... Cristina no toma las cosas porque si, viste... Ay, ¿cómo se le ocurrió nombrar ese... Claro, se le ocurrió porque es fenomenal el ejemplo, porque Marcela Tiner dijo lo que nadie quiere que se diga acá en Argentina y es que el mundo está igual que Argentina. Y la economía francesa cae 10% como la italiana, cayó en 2020, 10% como la italiana, como la española, como... Los tipos están mal, los tipos están encerrados, los negocios están cerrados, los tipos están jodidos. Entonces Marcela Tiner dijo lo que los medios hegemónicos en Argentina no quieren que se diga. Los medios hegemónicos prácticamente han sacado rubros internacionales. Y nosotros mismos no hemos viajado. Yo me acuerdo cuando Nico fue con el presidente de Europa, Nicolán Tos, y vino y dijo, che, allá están... Y nos contó cómo estaban allá, la verdad, porque nosotros no estamos viajando y porque los medios no suelen contar. Entonces lo que hizo Marcela Tiner justamente es mostrar que lo que pasa acá, que los negocios cerrados, que la cuarentena, que la caída de la economía, es lo que pasa pasando en todo el mundo, que es la pandemia. No es una decisión política que estemos mal. Estamos mal porque hay una pandemia. Entonces me pareció importante rescatarlo de Marcela Tiner. No hay que bajarle el precio porque fue inteligente, porque Marcela Tiner de alguna manera es del lado de ellos. Sí, dijo algo que es lo que ellos no quieren que se diga. Che, Argentina está como está el resto del mundo. Eso, ¿no? Así que me pareció bueno el ejemplo de Cristina en un discurso en donde empezó a ponerse frente a la campaña, ¿no? No sé cómo la vieron ustedes. Sí, 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 sí. Definitivamente parece haber tomado algunas riendas que por ahora no había tomado y marcar un tono. Ya no como en apariciones anteriores donde planteaba temas o donde dejaba frases para que se generara barullo, hablando de los funcionarios que no funcionan y demás, sino ahora directamente como diciendo tenemos que hablar de esto, la campaña tiene que ir por acá y es este lo importante, no corramos el eje de lo importante, con críticas muy fuertes a la oposición y también algunos mensajes hacia adentro. Creo que sí, que se vio una Cristina que asume, por lo menos a ver, el discurso de ayer de Cristina es el discurso en el cual ella asume un tono más protagonista desde mayo de 2019, desde que anunció que iba a ser la vice en la fórmula. Yo detecté por lo menos ahí un cambio. Nada, pasó, puso quinta, por decirlo de alguna manera. Bueno, además, digo, todos sabemos que ahí en el conurbano está el lugar más importante para ganar la elección y sabemos que la que tiene más votos ahí es ella, la verdad. Otra cosa que yo haría que es imprescindible hacer es destacar la labor del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque les puedo asegurar que hay muchas cosas que son absolutamente inéditas y es increíble que además se hayan hecho cosas que nunca se hacían en la provincia de Buenos Aires a pesar de la cuarentena porque ya en épocas normales ser mejor gobierno que otros tiene un valor. Hacerlo en el medio de la cuarentena es muy fuerte. Entonces yo intentaría también provincializar un poco ahí la elección para mostrar la gestión porque estás eligiendo en ese caso diputados por la provincia de Buenos Aires entonces la gestión en la provincia de Buenos Aires yo la mostraría. Me parece que ahí hay mucho y que los que viven en la provincia de Buenos Aires que son los que van a ir a votar ahí lo deben saber en general. Ahí me dicen que por ejemplo cuando Axel va a zonas rurales es muy bien tratado y eso no era habitual que un kirchnerista... Bueno, lo que pasa es que el tipo hizo caminar rurales el tipo hasta les puso seguridad viste que ellos decían no, que nos vienen a romper la silobolsa dice que les puso más seguridad que nunca no porque rompieran la silobolsa porque eso era una leyenda urbana sino porque realmente las cuida mucho las zonas y el nivel de obra pública que está haciendo es... digo, no se ha visto nunca en las últimas décadas el laburo que han hecho en los colegios yo hace poco tuve la oportunidad de ver uno en San Fernando es impresionante el laburo que han hecho en los hospitales es impresionante es impresionante viste, el equipo de Axel es una máquina de laburar son muy eficientes son honestos son generosos la verdad que son una maravilla yo creo que hay que porque viste que en estas elecciones siempre se es aprobar o no la gestión del presidente me parece bien pero yo aprovecharía si tenés una buena gestión para mostrarla sí, totalmente me parece que provincializar un poco ahí puede servir sí eso, qué sé yo y el otro tema, Roberto sí sí, no quiero que Nico me diga qué mierda es el 5 ah, viste bueno, hay una muy buena nota en el destapeweb.com ahí para informar pero dice, por ejemplo yo con el 5G tengo que dejar de abrir la puerta y se va a abrir sola ¿qué es? ¿qué tiene diferencia? ¿es más rápido que el 4G? nada más eso es es más rápido y es más seguro y es más estable digamos es más permite un mayor caudal de información transmitir un mayor caudal de data a una mayor velocidad y de manera más estable sabemos que cuando hablamos de data no hablamos solamente de archivos ¿sí? que si vos querés pilotear un dron en Afganistán desde Estados Unidos por poner un ejemplo real eso es data eso es información viajando a través de la red con lo cual más data a mayor velocidad permite cosas más complejas hacer a distancia cosas más complejas para poner un ejemplo un poco más agradable del dron hoy en día se hacen algunas operaciones cirugías a distancia sí, ya se hacen pero todavía tienen un problema la latencia que son esos microsegundos de demora entre que vos das una orden en un lado viaja por internet y llega al otro digamos cirugía robótica a distancia sí y la precisión todavía la precisión no es tanta bueno más información más caudal de información permite ser más preciso entonces cuando hablamos de un internet con mayor caudal de información y mayor velocidad y más estabilidad no solamente estamos hablando del servicio de comunicación que tenemos cada uno de nosotros en nuestros dispositivos sino en otros usos usos industriales usos para la administración del estado usos para la administración de un sistema financiero de un sistema sanitario etcétera 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 para ponerlo en términos analógicos Roberto es como pasar de una ruta de dos carriles o una autopista de cuatro carriles de cada lado con amenities con estaciones de servicio en medio con bares con restaurantes con hospitales con todo sobre la ruta sí y eso lo que significa es que como de acá a unos años va a haber tantas áreas sensibles que van a funcionar gracias a esta red y en función de esta red que la amenaza de seguridad sobre esa red ya no es solamente que alguien pueda entrar y robarte información robarte patente o espiar lo que estás hablando sino que alguien que ingresa a esa red por un problema de seguridad o por una puerta trasera puede dejar al país sin energía eléctrica o puede boicotear todo el sistema bancario o todo el sistema de telecomunicaciones o puede digamos intervenir de maneras que hoy en día no suceden son vulnerabilidades que aparecen en el futuro de los estados vinculados a esta nueva tecnología que hasta ahora no se están teniendo en cuenta por eso es que la implementación de esta tecnología es materia de debate geopolítico y también es materia de debate político en cada uno de los países que están preparándose para adoptarla algo que por otra parte hay que hacer para no quedarse atrás en la nueva revolución industrial digamos ¿no? Ahora los brindos están perdiendo esa carrera con los chinos están desesperados diciendo espérame que yo termine en la tecnología 5G China le ha sacado una gran ventaja a todos sus competidores tanto es así que por un lado las empresas europeas Nokia Ericsson y demás que fueron los principales competidores de 5G con China hasta fines del año pasado cuando dijeron bueno la verdad que vamos perdiendo como Estados Unidos ya están planteando o están invirtiendo un montón de dinero en el 6G para que no les pase lo mismo dentro de 15 o 20 años cuando se discuta la próxima norma así de importante es y así es la distancia también que sacó China y que ofrece este sí tiene un año y medio dos, tres depende a quien le preguntes de avance con respecto a los otros en el desarrollo de esta tecnología mira vos lo que están en los adelantos ¿no? bueno sube horas leyendo distintos materiales para preparar esa nota porque la verdad es que es un tema que es complejo donde hay muchísimos intereses en juego entonces no importa quien lea sabés que tiene una segunda agenda atrás y que genera además y esto es interesante hay un debate genuino al interior del gobierno argentino sobre qué hacer con esto digamos hay en el gobierno argentino en este momento hay dos opciones digamos una es avanzar pronto y eso implica necesariamente adoptar la tecnología china y la otra opción es demorar esto un tiempo y llamar una licitación cuando haya otras opciones sobre la mesa ambos puntos de vista tienen sus ventajas y sus desventajas obviamente que hacerlo ahora tiene la ventaja de que inicias antes el proceso igual Argentina políticamente no está en condiciones de empezar ahora esa licitación tecnológica y técnicamente sí pero políticamente no porque las empresas que deberían participar de una licitación licitación que por otro lado va a implicar el ingreso de miles de millones de dólares frescos a las reservas del Banco Central porque son licitaciones que se pagan en dólar taca taca para Brasil van a ser va a ser ahora entre 7 y 8 mil millones de dólares en la Argentina se calculan unos 3 mil millones de dólares esa licitación en realidad es con las telcos que ya funcionan en el país no es que Argentina va a licitar entre Huawei Nokia Ericsson y Estados Unidos Apple o la que fuera la Argentina va a licitar el espectro entre Telecom Telefónica Claro y si llegara a aparecer algún otro actor que en este momento creo que no está en los planes que aparezca algún otro actor en ese negocio de telecomunicaciones y después cada una de esas empresas decidirá a quien le compra los equipos más allá de que la letra chica de la licitación y de la ley que tiene que salir antes por estos temas de seguridad y demás pueden tirar digamos soplar el viento para un lado o para el otro del otro lado te dicen bueno mira ahí además de los problemas de seguridad hay otras cuestiones China por ejemplo te ofrece esta tecnología hoy pero va a tener durante los próximos dos años un faltante de chips con lo cual lo que te prometa hoy no te lo va a poder dar o te va a dar chips que no son tan buenos que consumen más energía lo cual te trae otros problemas y demás eso es parcialmente cierto pero también es parte en causa de que Estados Unidos se estableció durante el gobierno de Donald Trump un bloqueo que prohibió la exportación de esos chips que se fabrican en Estados Unidos a China es muy intrincada la historia y después lo que vino a ofrecer Sullivan la semana pasada es un sistema que no es una empresa yankee porque no tienen esa posibilidad sino es lo que ellos llaman un protocolo open run que es un protocolo abierto que básicamente no vas y le compras a una empresa todos los fierros que es lo que pasa ahora con Huawei pero también con las empresas europeas con Nokia o con Ericsson o con las coreanas Samsung LG sino que entras en un protocolo donde distintos proveedores te pueden ir dando distintos módulos y vos vas armando la red comprándole a distintos proveedores y eso tendría la ventaja de que le abriría la puerta a varias empresas argentinas a entrar a jugar este negocio que si tenés que hacer el paquete completo Argentina no está en condiciones de hacerlo pero te podés especializar en fabricar antenas o en fabricar routers o en fabricar servidores y eso puede ser positivo bueno de nuevo no hay una postura tomada y es una decisión que tiene aspectos técnicos y también tiene aspectos políticos muy profundos por eso está ahora discutiéndose esto en los más altos niveles están todos los datos y todos los papeles arriba del escritorio Alberto Fernández y él ha manifestado a sus colaboradores que él quiere dejar este tema resuelto antes de diciembre de 2023 digamos es un tema que él bueno indudablemente tiene una envergadura estructural tal que se puede anotar como un activo terminar con eso absolutamente y el tema es que ahí también es otro problema como vos tenés que hacerle esta licitación a las empresas de telecomunicaciones que actúan en este momento en el país en este momento el gobierno está en conflicto abierto con esas empresas por el tema de las tarifas por el tema de servicio público con lo cual tampoco es que podés ni el gobierno puede llamar una licitación para que participen empresas que no están haciéndole caso a sus resoluciones porque sería admitir de alguna manera esa falta de autoridad ni las empresas tampoco van a poner el dinero que hay que invertir porque este es un proyecto que requiere muchísimas inversiones y en un plazo bastante largo en esta situación desde el gobierno te lo dicen la verdad es que no vamos a tener el mejor acuerdo que se puede hacer en este momento donde nos estamos chumbando por otros temas con lo cual ahí también hay una urgencia para resolver ese conflicto con las telcos antes de avanzar en la licitación del 5G y eso en ese plan hay que leer las declaraciones de esta semana de Alberto Fernández también sobre que internet tiene que ser un servicio público sin ninguna duda este bueno también ayer volvieron las cunitas ¿no? y la verdad esa siempre es la mejor parte del peronismo y en este caso con una fuerte impronta del kirchnerismo con las cosas que le suman ¿no? es decir que vos para acceder a las cunitas tengas que cumplir con todos los cuidados desde creo que son los tres meses de embarazo y que las cunitas las produzcan en una cárcel hay mucha literatura al respecto de que bueno vos cuando llegas a un país anda a una cárcel y vas a tener idea del grado de civilización que hay en ese país es decir el cuidado de esa gente que cometió delitos contra la sociedad para lograr que cuando salga se integre la sociedad es un signo de civilización al contrario de lo que dice la derecha nuestra que al que va a la cárcel este no sé hay que hacerle de todo tratarlo mal y qué sé yo entonces me parece que hay ahí hay algo hay algo simbólico muy muy fuerte muy muy fuerte ¿no? este cuidar a los niños cuidar a las madres yo recuerdo bien porque estudié mucho el tema cunitas que hay mucho también para la madre en ese en ese paquete y hacerlo de esta manera la verdad que a mí me gustó mucho y marca porque este gobierno tiene continuidades y tiene diferencias con el kirchnerismo bueno esa es una de las continuidades en este caso ¿no? y nada a mí esas son las cosas que me gustan mucho la verdad muchas veces marco diferencias este esas son las cosas que me gustan mucho que me parece mucho más trascendente que que el cumpleaños que me gustan mucho